Picheo de 1 y 2 Iván Castillo siguió para tercera El Niel Beltré va el disparo, el corredor Y llegó safe para tercera 2 y 2 la cuenta, el Picheo aquí viene El Batazo Hacia el center, el fin la busca Sócrates Brito, está haciendo la atrapada Viene en pisa y corre desde la tercera Base El Niel Beltré, la segunda vuelta Para el equipo de los Leones que ahora ganan 2 por 0 Picheo de Uceta, Batazo Hacia el left, la pelota pica Buena, mandaron a Franchi para la goma Está haciendo el corte Junior Lake Y está anotando en carrera aquí Franchi Cordero, la tercera del equipo de los Leones del escogido Iba a decir Bueno, el Euris Montero Es el bateador Brugal, Batazo Elevado, en zona faula lo tiene el inicialista Sin problemas, Adeline Rodríguez Hay un out de la entrada Listo, Kubiak, el Picheo El Batazo Machucón Espera detrás Rodríguez El mismo va, pisa la almohadilla Out sin asistencias El segundo de la entrada Listo, Kubiak Picheo para Durán El Batazo Al campo corto Sin problemas Guzmán lo retira por la vía 6-3 Para terminar la entrada En el partido Cordero El Batazo Que tiene Se le fue la pelota aquí A Jeremy Peña El Picheo Aquí viene El Batazo Elevado Al cuadro Lo busca Jeremy Peña Había Infilfly Se fue Leiva El Picheo alto El disparo El corredor Y lo estaban esperando allí A Domingo Leiva El Picheo El Batazo Elevado Que busca hacia adelante El jardinero derecho Ya en dominio De la pelota Beltré Es el segundo Out de la entrada Picheo de Kubiak Aquí viene El Batazo Que tiene el lanzador Sin problemas Por la vía 3 Se retiró Sócrates Brito Bien arrastrado El Batazo Por tercera Ahí estaba González Y lo retira La primera Por la vía 53 Ahí se envasó Por transferencia Batazo de rebote alto Por el medio del terreno Va a llegar hasta la tercera El cordón de segunda El disparo va a la primera Out en primera Rodolfo Durán Es el vagador vulgar Al primer lanzamiento El Batazo de rebote cómodo Para la antesalista González Y lo retira en la primera Por rabia 53 Por mejor decir En sus tres temporadas Abanica Le quitó un bundo ahora A Kubiak Ese lanzamiento Aminal A la curva El Batazo elevado Que está Dentro del cuadro Y lo atrapa El torpedero Antiguo lanzador De fútbol Finalidad Dominicana De Los Toyos Arrastrado por tercera Se fue por la almohadilla Y pisó allá Erick González La tambora Motor es súper Tucane Él Ese está lejos Sony Parecía que estaba Más lejos Ahí está El jardinero derecho Atrapando la pelota Es el primer out Del sexto Abanica Y esponchado Con el pichón rompiente En la parte de afuera Le dio bien a la pelota Un batazo de línea Que está esperando Y atrapa Allá el jardinero izquierdo A Los Leones A línea Por encima de la cabeza De Intermediste Sujitas El jardín de la derecha Es una salida de calidad Tres carreras En seis episodios Cuarta bola mala Transferencia Para Erick González Por tercera Atrapó la pelota De la tesalista El disparo Homeplay Se equivocó El joven jugador Hay un disparo A primera Tratando de regresar Perdió la pelota Ahora hay un run down Vienen para la copa Jeremy tocó A un corredor Y anotó el otro Quinto Por el lado izquierdo Le dio el rebote Cómodo A la tesalista Esa pelota Puesto Fuera la primera Por la vía 53 Fale a Fine Con mejora con el tiempo Se fue De todas maneras El batazo de rebote alto Movido El torpedero Atrapó sin problemas Y lo retira en la primera Por la vía 63 La lengua se enreda Eso es un lío Enrodado lento Para el inicialista Y retira Leike en la primera A propósito de que hablábamos Hace un rato Piché de una bola El batazo fuerte Entre tercera Entre tercera y short En el 8 Avanzar hasta la tercera El corredor de la primera Era Pinto Bueno Batazo de línea Que viene buscando rápidamente Iván Castillo De la séptima carrera Para los leones Que ganan ahora Siete carreras por dos ¿Y qué pasó ahí? Un tiro malo Quien tiene de 4-0 En el partido El primer lanzamiento Se arrastró por tercera Hay uno en segunda Dos en primera Amigos Y se acabó el juego Se acabó el lío Ganaron los leones Siete por cuatro La victoria Para los leones La victoria Gracias por ver el video.